Bueno, pues qué lástima que se fueron muchos, porque seguramente va a ser una plática muy enriquecedora, pero bueno, todo el mundo creo que conoce a Gustavo Martínez Meckler, como decía hace un momentito, creo que sin duda, junto con Germín Alcocho, Octavio Miramontes, todo el grupo de sistemas complejos del Instituto de Física, son los creadores, son los originalmente promotores y generadores de investigación en torno a sistemas complejos en México, y bueno, maestros de muchos, incluyéndome, entonces ellos llevan muchísimo tiempo trabajando este tema de los mecanismos implicados y las vías de señalización en el comportamiento de los espermatozoides en un sistema muy bonito, en colaboración con un grupo experimental, es entonces un ejemplo canónico de esta retroalimentación entre teoría y experimentos. Muchas gracias, Elena. De lo que les voy a hablar es algo más puntual, está enfocado en procesos de fecundación, de cómo un espermatozoide eventualmente logra hacer un encuentro con el huevo, y varias facetas de ese proceso, ¿no? Entonces, estas son las cosas bonitas del trabajo que hay una parte fuerte experimental. Entonces, ha sido, como dice Elena, yo he trabajado muchos años en cuestiones de sistemas complejos, y muy en especial en biología, pero esta es la primera vez en la que hay un grupo experimental tan interesado en colaborar conmigo como yo con ellos, y eso no hay que desperdiciarlo, ¿no? Además, pues yo sí puedo decir de ellos, es muy buen grupo. Entonces, aquí lo que quise poner son las personas, es una veintena de personas que han estado involucrados, pues creo que ya hace como una década que hemos estado trabajando sobre esto, y lo que quise pues dar, pues mostrar, como dijo Elena, esto está muy hecho en Cuernavaca, y las personas que están en amarillo son estudiantes que han estado colaborando, y cuando tienen dos estrellitas, quiere decir que ya están trabajando en algún otro sitio, ¿no? O que siguen haciendo maestrías y doctorados en otros temas, ¿no? Ahora, quizás aquí, pues lo interesante es ver la variedad, ¿no? Vanessa Alderete es matemática, que hizo su maestría con nosotros, y ahora regresó a trabajar en matemáticas más formales. Alejandro Aguado es un físico y viene de la UAM. Andres Aldana, su formación es una maestría en ciencias de la computación, y se involucró en esto haciendo modelos, y ahora sigue con el doctorado, con Alberto Darsson, pero ya muy cerca de la parte experimental. Luego, Maximino Aldana, pues empezó con esto desde el mero inicio, y siempre nos ha estado dando sus opiniones y ayudando a realizar la investigación. Carmen Beltrán es experimental del IBTEG. George Carneiro trabaja en el Instituto Global Editing, y, pues, es una persona excepcional, que tiene una cultura muy universal, que ha sido un gran colaborador y un gran coco, porque no nos deja pasar ningún strike por ninguna manera. Luego, Alberto Darsson es el líder del grupo experimental, y ya se llevan décadas trabajando en esto. Y Jesús Espinal, ahora está en el IMEGEN, hizo su doctorado en esto, Ana Laura hizo su doctorado en la parte experimental, Adano en la parte experimental. Hernán Larralde está ahí en el grupo de nosotros en el Instituto de Ciencias Físicas, y ha contribuido con mucho de la parte de procesos estocásticos, física, estadística. Marcos Müller está asociado también, es de la UAM, está asociado al C3, y él trabaja en cuestiones de neurociencias, epilepsia, sueño, algo de cognición, Takuya hace experimentos. Walter trabajó en una parte que tiene que ver con mecánica, que les voy a mostrar eventualmente. Daniel está por terminar su doctorado y no sé qué voy a hacer cuando se vaya, porque nos resuelve a las dudas a todos, de todas las cosas. Berta también está involucrada en la parte de natación, Rafael en la parte de cómputo, crisis experimentales y estudio. Y esos son los, bueno, figuritas parecidas a lo que Elena les mostró, que es lo que tiene que ver con atractores aquí, de distintos elementos que participan en las redes de señalización del calcio que controla el nado, y eso lo van a entender bien más adelante. Entonces aquí, como una cuestión de dónde estamos situados, el problema que queremos abordar es el de fertilización. Los organismos son los erizos de mar, pero ahora ya llevamos como año y medio trabajando en mamíferos. Cuando digo que llevamos es que en la parte experimental, les digo, son décadas que están trabajando en esto, pero es la parte que la que voy a reseñar aquí, es donde se junta la parte experimental con la parte más matemática y el punto de vista de la biología de sistemas. Cosas que nos interesan, una de ellas es quimiotaxis, otra es en el flagelo del espermatozoide, entender algo más sobre su fisiología, algo sobre la cuestión de cómo actúan drogas y cómo afectan el comportamiento del espermatozoide, algo que tiene que ver aquí con un concepto que se ha desarrollado mucho en física, y aquí pues el corazoncito no le falla a uno y a mí la crítica de Lidl ha estudiado por todos lados, desde que hice mi doctorado y los fenómenos críticos, y aquí se coló también. Estos son procesos que ocurren en el caso de los mamíferos para que el espermatozoide sea capaz de poder realizar la fecundación. Entonces, estos dos son los que están acá. Y luego, en términos de cómo atacar esto, algo que voy a estar mencionando seguido, pues yo vengo de la parte más formal y a mí es más interesante ver cómo todo tipo de formalismos pueden ser utilizados, y no es que haya uno mejor que el otro, sino que dependiendo de qué faceta del problema se está estudiando, resulta ser más adecuado uno que el otro. Son complementarios y nos ayudan a entender todo en conjunto. De todo esto hablaré un poquito. Entonces, aquí las preguntas eran por qué biología de sistemas, si este análisis nos permite ver cosas que no sabían antes, y luego, pues un tema central para mí es la parte no lineal. O sea, los fenómenos no lineales estaban, estuvieron, están y estarán. Es algo muy central. La parte de sistemas complejos, pues es algo que también estuvo desde antes, ahorita tiene un empuje y incorpora muchas cosas de linealidad. La linealidad se puede definir en sistemas complejos. Una de sus virtudes es que realmente no se define. Entonces, aquí, pues, ¿qué podemos decir de esto? Luego esta, yo tenía otra peliculita, pero esta no funcionó. Entonces, voy a repasar esta. Esto viene de Discovery o de la BBC, no me acuerdo. O aquí dice de dónde viene. Y se bajó de la red. Pero aquí se ve el tipo de problema que estamos teniendo. Esto está en el arrecife de Australia. Y lo que tienen es que, pues aquí están generando, expulsando huevos y están teniendo eyaculación de espermatozoides. Y, pues, el gran reto es cómo unos encuentran a los otros. Y, además, ahí todos, todos funcionan al mismo tiempo. Entonces, cómo no se confunden y no se van con el que no les toca. A veces, en situaciones experimentales, se forza eso y no les recomiendo. El resultado no es muy agradable. Entonces, eso es de lo que voy a estar hablando. Entonces, en principio, lo que voy a dedicar la mayor parte de la plática es sobre la fertilización marina externa. Este, se hacen en el mar. Y, este, en particular sobre erizos de mar. Muy en especial sobre una de las especies de erizos de mar. Y hasta el final, nada más voy a dar algunos puniamientos generales de la parte de mamíferos. Y este trabajo que está en proceso y todavía no ha sido publicado. Y aquí, aquí estamos, aquí más o menos está el cementerio. Es una playita que está cerca de Sayula, Sayulita. En el estado de Nayarit. Tienen aquí un cementerio. Y aquí hay un señor que viene de los mejores camarones que he comido en mi vida. Entonces, se los recomiendo. En Nayarit. Te vas a Puerto Vallarta. Te vas un poco más hacia el norte. Entras al estado de Nayarit. Y, por donde estás, Sayula. Tomas un caminito. Y llegas aquí de milagro. De hecho, llegamos ahí porque estábamos buscando otra cosa. Es un lugar maravilloso. Y esta era la película que nos está funcionando. Pero es lo mismo. Aquí se están expulsando espermatozoides. Aquí huevos. Se expulsan del orden de 10 a las 6 huevos. Por evento, por periodo. Y 10 a las 10 espermatozoides. Entonces, esos son los que se tienen que estar encontrando. Y, como dato, el humano expulsa 10 a las 9. Entonces, este es más potente el erizo. Aquí es como se hacen los experimentos. Se tienen el erizo. Se inyecta clorato de potasio. Eso hace que las gónadas se compriman. Y entonces viene la expulsión. Aquí está lo de los nodos. Y luego, no era 10 a las 9, 10 a las 6. Esa es una imagen nada más de un huevo con los espermatozoides. Y ya empiezan las películas. Entonces, aquí lo que están teniendo es una película que se tomó en el laboratorio de Alberto Darson. Los principales personas involucradas fueron Darson, Guerrero y Wood. Y lo que están mostrando son dos especies. Esa especie se lleva por Curatus. Esta se llama Pictus. Y entonces, lo que están viendo ustedes ahorita es la natación. Es lo que se ve. Principalmente son las cabezas de los espermatozoides. Y ese experimento está hecho de tal manera que se pone aquí luz ultravioleta que desenjaula el compuesto que proviene del huevo y que activa y que modifica la forma de natación del espermatozoide. Entonces, es como si tuvieran aquí el huevo y del entorno de ese hay un compuesto que es el que va a hacer que el nado del espermatozoide vaya encaminado a encontrar el huevo. Y entonces, aquí, cuando están rojos, que se liberó esto. Y lo que van a ver es que hay un comportamiento de natación muy distinto. Entonces, en el caso de unos, tienden a llegar, a buscar el centro. Y en el caso de otros, como que, pues, les dieron el pitazo, pero dijeron, mi mamá dice que mejor no, y se va por su cuenta. Son soluciones que se hacen en Petri y que son salinas y que tratan más o menos de recuperar algunas de las condiciones de lo que tienes en el agua de hoy. Entonces, a ver, este... Ahí va de nuevo. Están nadando. Eso que sí, que aquí vino algo. Y fíjense que estos están tratando de llegar acá y estos, como que, como Pedro por su casa, no, no, no es importante. Entonces, cuando ocurre esta cosa, en grosso modo se dice que aquí hay quimiotaxis. Un desplazamiento. Quimiotaxis. Un desplazamiento que está, este... La señal está transmitida por un, este... Un compuesto químico. Y aquí no, como que parece que no. Aunque al final les voy a decir que aquí sí hay. Pero se ha podido medir. Pues este año y el año pasado, hasta entonces no se había podido medir. Y esto es la misma película que vieron ahí, pero ya viendo, pintando las trayectorias. Entonces, a lo largo del tiempo, entonces están viendo que este de acá, pues sí se centra acá. Gracias. Y estos de acá, pues están nadando cada quien por su lado. Y realmente no dirían que haya algo que los atrae en ahí. Los espermatozoides nadan siempre en círculos, los de este tipo. Luego les explico por qué. Y lo que va a ser el compuesto que viene del huevo es modificar ese tipo de nada. Entonces, aquí hay una razón de ser de por qué hay estrategias distintas. O al menos procedimientos distintos. Entonces, el pictus, que es el que sí tiene lo que posee de quimiotaxis, ese está en los fondos marinos, que son poco perturbados, son aguas tranquilas. Entonces, si el huevo, lo que sucede es que el huevo tiene una envoltura y en esa envoltura está un decapéptido, que es el que va a ir a pegarse al espermatozoide. Entonces, el huevo sigue ahí, eso se difunde, se difunde, esencialmente por difusión, es una función de difusión. Y el espermatozoide, cuando está nadando, está tratando de descubrir dónde está ese gradiente de concentración y llega ahí. Este otro está en las orillas del mar. Entonces, a este lo que le acaba sucediendo es que, pues por un lado el huevo ya no está donde estaba, por otro lado hay mucha perturbación hidrodinámica por el oleaje. Entonces, esa cosa de ir a un sitio donde nunca va a llegar, es la mejor fórmula de coitos, interruptos o algo así, nunca lo va a encontrar. Entonces, aquí lo que se está poniendo aquí es una medición en el laboratorio. El CRISPR es el principal autor, es el laboratorio de Darsol. Y lo que está teniendo aquí es que se tiene el espermatozoide que tiene pequeñas fluctuaciones, el calcio que está adentro del espermatozoide. Se fija uno en el contenido de la concentración de calcio adentro del espermatozoide. Y esa concentración tiene fluctuaciones. Y aquí es donde se libera este compuesto que se llama asperact. Y eso va modificando las fluctuaciones. Y eventualmente se tiene esta envolvente que está aquí, que se llama el aumento tónico. Y luego tienen aquí uno fásico que son estas oscilaciones fuertes de cambios de concentración. Y lo que se ha medido, la medición es espectacular, luego van a ver una gráfica, es que si ustedes siguen la velocidad con la que sube, o sea, la derivada de esto, y van pintando, la derivada va siendo así, y pintan acá, encima en ustedes, una gráfica de los cambios de curvatura que se tienen en el nado, van pegaditos uno al otro. Tiene que ser un cambio de escala, pero es encima. O sea, la forma en que varía la concentración de calcio modifica la curvatura del nado. O sea, totalmente correlacionada. No es como una correlación estadística, es una causa y efecto directo. Entonces, aquí es nada más para que, si no me lo creían, ese es el experimento, si tiene un experimento zoide, nada más está ahorita la cabeza, va a haber esta señal, cuando se prende esto de rojos, que se liberó el compuesto esperact, y van a ver que este, antes de que se le liberara, lo que hace es que nada como está aquí en negro. Y cuando se libera, cuando se prende el flagelo, entonces cambia la curvatura y da un giro pronunciado. Luego se va un poco como una curvatura grande, se vuelve a prender y va así. Entonces, este nado que están teniendo aquí en rojo, está haciendo respuesta directa de las variaciones que tienen en el calcio. Las variaciones del calcio, lo que van a ver es que está, hay un material fluorescente, que se pega al calcio, y lo que van a estar viendo es como sube y baja la cantidad de calcio adentro del espermato zoide. Ahorita van a ver que no los estoy cotorreando. Este viene aquí, es como si viene aquí. Entonces da la vuelta. Está haciendo su nado típico de dar la vuelta. Se prende, hay que esperar un rato, se acuerdan, hay estímulos, se espera un rato, se prende la cola, y chung, cambio de estiro. Sigo por acá. Sí. Un cambio de curvatura. Sí. Entonces, sí es una disminución de la curvatura. Si lo dije, sí lo dije. Entonces, las variaciones de curvaturas están llegadas con la concentración de calcio, y cuando sube la concentración de calcio, de hecho, el cambio de curvatura es que sí se vuelve más chico el círculo, porque lo que tiene, el círculo que viene es así, y aquí lo que hace es que en este pedacito es esto así. Entonces, ahí hay una curvatura mucho más pronunciada. Una vez que vino el estímulo, se sigue, y aquí viene. Entonces, sí, la curvatura aumenta con lo del otro. Pues tiene un equipo de microscopía muy depurado, muy avanzado, tiene que ser análisis, imágenes, todo eso, y llevan, te digo, llevan décadas haciendo eso, solo que cada vez hay mejor equipo, y ahorita, de hecho, un laboratorio nacional de procesamiento de imágenes, o algo así se llama, está localizado en Cuernavaca, en el sitio de la IBT, y Alberto Darson es el responsable, Chris Wood es el que lo maneja, y Adán Guerrero es el que está utilizando todos los aparatos, y cada día adquieren microscopios que lo dejan en un atónito. Lo había comentado, para mí la parte esta que estoy haciendo, me entretiene la parte de la física y la matemática, y además aprendo mucho física y matemática a la hora de tratar de hacer esto. Luego, como que tiene más relevancia, porque estás viendo que es para entender algo, pues que la biología, pues si algo tiene, es relevante, es fascinante, entonces tienes, pero a mí lo que me deja atónito son los experimentos, y esto no se podría hacer sin esos experimentos. Entonces aquí, este es un ejemplo de cómo es el flagelo, y está haciendo un corte del flagelo, así, y lo que están viendo es que se tienen nueve tubos, esos tubos van hacia adentro ahí, entonces es un arreglo de nueve tubos que se meten acá, que están conectados entre sí, que se conectan a dos que están en el centro. Y lo que sucede es que esos tubos están bajo cierta tensión, y cuando se libera el calcio, se puede relajar algo de esa tensión, y entonces hay un desplazamiento. para los que vienen del lado de la física, el mecanismo que es el que más ha sido aceptado es que es un mecanismo de stick slip, claro que está muy pegado y de repente paca, jala y hace ta, 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 se jala todo. Y entonces cuando se mueven relativamente los tubos, van a tener cambios en la curvatura, pues esto es más en detalle de todo lo que está ahí metido. Y eso es lo que pasa. Tienen dos tubos, uno se mueve respecto del otro, están pegados aquí en la cabeza, y como se movieron respecto del otro, se adquiere la curvatura. Entonces ahí está la conexión de lo que les estoy diciendo. Y aquí es lo que está viendo aquí, es que cuando se tiene una concentración de calcio muy baja, el flagelo pues tiene una forma de nado y va en ese sentido, a medida que va aumentando, entonces esta parte, la primera curvatura aumenta, creo que se llama la primaria y la residual, o sea, los restoring, no sé, pero esta es más chica, esta se vuelve más grande, entonces eso hace que se voltee y entonces va agarrando la curvatura. Y aquí es un poco lo que les estaba diciendo, eso gira así, gira así, así, aquí son las subidas de calcio, son las curvaturas más pronunciadas. Y esto nada más es porque dicen, pues este cuate se está dedicando 10 años de su vida a ver cómo mueve la colita, después de esto, hay más cosas que hacer, pero aparte de que eso ya vale la pena, este, lo que sucede es que eso es genérico, entonces todo lo que sucede de este, de animales marinos, este, que este, que nadan de la misma manera sus termatozoides, giran así, van para acá, así, moluscos, quinoderma, los cerísulos que están acá, este, este, no, pero lo que pasa es que cuando estás en el laboratorio y los estás midiendo como es un experimento en una, en una superficie y a la hora de que nadan y nadan como una especie de medio hélice, este, los que nadan así se salen del campo visual y los que nadan así son los que siempre estás registrando, eso. Yo no sabía muy bien de esto y pues como físico que si el Espíritu Nord tiene experimentos aquí y hay coriores y todo, pero parece ser que es algo así de simple. Este, bueno, y otra cosa que les quería decir, nuestro cuerpo está lleno de cilios, un bolón de células son ciliadas, tu hermano creo que en las cuestiones de transmisión nerviosa estudia mucho el efecto de los cilios, este, estamos plagados ellos, y luego hay muchos animales que tienen flagelos, el mecanismo este que les estoy diciendo que se llama de 9-2, 9 hacia alrededor y 2 y media, es genérico, se presentan en todos, entonces en la medida que se entiende aquí cómo está funcionando este mecanismo, se puede extrapolar o se puede aprovechar para entender todo lo otro, con la multitud de aplicaciones, entonces aquí es el último repaso de eso, de que se tienen las vueltas así y todo, y luego se han hecho estudios de que qué pasa cuando nada es así al huevo y cuando nada es fuera, pero me tomaría más tiempo explicar eso, entonces lo que sí acaba sucediendo aquí, quería yo enfatizar, es que lo que tenemos es una cuestión en la que se tiene, en que el tiempo es algo fundamental, en la medida que he estado estudiando problemas de sistemas complejos, uno está muy dado a pensar en complejidad estructural, en complejidad de arreglo, cómo están en el espacio, cómo se conectan, cosas así, pero hay una complejidad equivalente en el tiempo, eso Elena lo mencionó varias veces ahí, entonces lo que sucede es que también hay comportamientos temporales que pueden ser síncronos, asíncronos, con tiempos de relajamiento distintos, con leyes de escala metidas, etcétera, y es la combinación de los dos las que nos pueden permitir estudiar un problema, en particular este que es un problema dinámico, y entonces aquí cosas que uno tiene que tomar en cuenta es que cómo nada, el ciclo del enado, el tiempo en que aparece el primer pico del calcio, los periodos de la oscilación, cuánto tiempo está en un estado transitorio, cuándo se llega a una tangencia en las curvas del nivel del gradiente, qué tanto tiempo dura el giro pronunciado, cuánto tiempo dura el nado que es más o menos largo, y es la orquestación de todos estos tiempos las que va a hacer que eventualmente el espermatozoide sí vaya al huevo y no se vaya para otro lado, entonces es fundamental esto, y si quieren aquí de una vez aprovecho es que esta palabra que puse aquí de transitorios, este, en redes en general, cuando tienen muchísimos tiempos característicos en los distintos componentes de los nodos, cuando tienen una variedad grande de ese espectro de tiempos, si se mete ruido, lo que estaba diciendo Elena, el efecto del ruido es fundamental, ruido leve es un ruido que modifica un poco pero como que los acopla de cierta manera, entonces el tiempo que se tiene lo que esperar para que el sistema llegue a un estado estacionario diverge con el número de distintos tiempos que se tienen involucrados en el sistema, en el espectro ese, y eso es un cambio drástico porque entonces lo que sucede es que eventualmente hay que saber donde están los atractores, porque, porque, pues allá se está yendo, pero resulta que nunca van a llegar a los atractores, entonces tiene que estudiar el comportamiento transitorio que antes tirabas a la basura, espérate en cierto tiempo y se va, entonces cosas que tirabas a la basura, tira el ruido a la basura porque te molesta, tira esas cosas porque son mientras tanto y se va siguiendo así y lo que sucede es que no, los transitorios son importantes, pero la cosa se complica más porque todo esto tiene que ver con una relación de tiempos, el tipo propio del sistema con respecto al tiempo del entorno que los da en donde vive y entonces lo que puede suceder si tus tiempos internos son muy largos, entonces el entorno que veías tú como algo estacionario, una condición de la frontera, es una condición de la frontera que va cambiando y a la hora que cambia el entorno entonces el paisaje de los atractores es otro, entonces con menos razón llega uno porque voy ya casi llegué, hace poco escribí algo para disciplinar una revista de SAGE y le dices ya que estoy llegando me cambian la jugada, o sea, nunca llego, llego allá y me llego, y entonces eso está llevando al estudio desde el punto de vista matemático de las relaciones entre transitorios. Sí. ¿Es un sistema que tiene una terapia de tiempos y tú eres un problema que el cual es un problema para llegar a la persona diferente? ¿Tiene un día de cómo son las otras necesidades y se ha ido en un lugar o sea, no se parece o sea, Hay una persona que quiso estudiar esto formalmente y lo que acabó viendo es que eran sistemas hiperbólicos y era la concatenación de cadenas de atractores hiperbólicos. Entonces, son como cadenas que están así y que lo que pasa es que se concatenan por efecto del ruido. Cuando ya vas llegando a uno y ya te vas metiendo ahí, el ruido hace que te saltes y te pasas al otro. Pero tienes ruido, pero tienes ruido y el ruido te bota de eso. tú vas para allá y ya que estás cerca el ruido te está sacando y te manda hay una como separatriz y pasas al otro lado del otro. En los axiomas tradicionales no llegas al punto del atractor porque llegas en el axioma tradicional llegas tienes que tomarte un tiempo infinito para llegar al punto pero en principio ya estás tan cerca como quieres es hiperbólicidad son las motosillas son las que se masagas todo lo que quieras. Aquí lo que te están diciendo es que esto es distinto porque ese tiempo que te toma mucho tiempo ese tiempo que es muy largo antes de que estés ya tan cerca ya el ruido te botó y te mandó a otra cuenca de atracción ¿Entonces el ruido cambia de interpolicidad? No el ruido lo que te hace es que hay muchos atractores hay mucha estabilidad y lo que hace es que te pasa la cuenca del otro saltas de uno a otro vas saltando y de hecho clasifican ahora con chorizos con serpientes y el sistema dinámico es toda la serpiente y el sistema dinámico todo el tiempo está en un transitorio para la persona que desarrolló la matemática de esta fue Valentina Fraimovich que es una persona extraordinaria y que tenemos la pena de que falleció la semana pasada se murió pero su trabajo es algo excepcional y ha habido otros matemáticos que lo han aplicado para cuestiones de biología y es de los ejemplos en que estoy diciendo la aplicación que está pidiendo el desarrollo suena bien suena muy bien suena eso pero el problema la cuestión es que esto lo tipificó matemáticamente con axiomas coronarios entonces este pues era un reconocimiento era un gran amigo también para sistemas con multistabilidad es lo que quieres multistabilidad luego vamos a hablar de redes vamos a hablar de los layers y todo eso pero es que cuando tengas muchos estados y entonces el paisaje vas a tener muchos sitios que están trayendo entonces bueno son otras propiedades entonces aquí ya llego a lo que es el modelaje entonces este de aquí precisamente gracias a una invitación de Efraimovich fue uno de los congresos más bonitos que he estado en mi vida que es en el Volga que te sales de Nizhny Nogorod que es Agorki y te vas casi hasta Afganistán y estás encerrado en ese yate y la reunión dura todo ese tiempo y ahí estuve gracias a Efraimovich es que ahorita pero bueno y ahí hay un tipo que es el gran académician del Instituto Landau de Gorki de lo que era Gorki y le di una plática de esto y le enseñé esto y acabó la plática y me dijo que dónde podía conseguir esto fue lo que más le gustó de la plática así que si les gusta mucho no me lo digan al final esto también salió en la red en algún lado pero esto es algo mira estoy de buenas no me lo van a poder decir porque no lo pueden ver pero era algo que lo que sucedía es que esta bolita entraba acá y aquí está la membrana que sigue la membrana del flagelo y aquí hay un receptor y este luego aquí activa otras cosas abre cierra este hay una cosa que activas desactivas abre cierra etcétera y toda una serie de cosas y iones entran y salen y hay canales de todos tipos y era una caricatura bonita yo creo que fue muy subconsciente y esto ya no y esto ya es el dibujito más para hacer el modelaje aquí tienen el flagelo con su membrana y lo que tiene es que el exterior está aquí esta parte está del interior aquí habría otra membrana y esa es toda la serie de distintos pues este son canales son bombas son este todo una zoología de distintos tipos de canales y lo que pasa es que el esperact es lo que viene del entorno del huevo y es reactiva aquí a la guanilatociclasa que produce que el que el GTP pasa al GMP cíclico que abre este canal y a la hora que abre este canal es un canal de potasio sale una cantidad tremenda de potasio y entonces se va hasta hasta abajo el potencial entonces a la larga todo lo que está pasando aquí son variaciones del potencial de la membrana que están siendo fundamentales para el funcionamiento de esto además hay otros compuestos que están moviendo por aquí adentro no es más el calcio que se llaman segundos mensajeros este por ejemplo es cíclico y esos también intervienen entonces digamos algo fundamental es el potencial de la membrana pero hay muchas otras cosas que activan y desactivan distintos procesos y esta cosa que está aquí lo pueden poner ustedes como una vía de señalización de el disparo algo que lo dispara hasta que llega el calcio y el calcio entonces empieza a oscilar son todas las conexiones de esto hay retroalimentación a veces positiva a veces negativa es lo que hace más interesante el problema y aquí lo que se hizo es dar una representación de esta vía de señalización como un esquema de un circuito y eso se parece a otros de los que tú estuviste enseñando entonces tienes acá y lo rojo es que inhibe lo otro es que activa lo amarillo es que a veces se inhibe y a veces se activa dependiendo de qué nivel trae entonces de hecho no es una si nada más fuera activada esa actividad entonces podría ser una red poliana como un 1 y 0 pero aquí al menos este aquí yo ya de tres valores entonces ya son redes lógicas y aquí lo que están viendo es que por ejemplo si quieren ver qué le pasa al GMP cíclico tienen que ver cómo las subentradas que están haciendo si activando o desactivando hay unas tablas de verdad son las redes regulatorias y encontrar esas regulatorias fue un diacruz en la investigación por ejemplo aquí hay una una red que está diciendo qué pasa con el GMP cíclico la del calcio tiene 432 renglones y cada renglón se basó o en evidencias experimentales o conocimiento fenomenológico de los biólogos que están trabajando con nosotros y eso nos tomó como un año y medio poderlo tener y ahí si tienes que empiezas a entender cómo piensa tu colega experimental cómo piensa tu colega de la otra disciplina él empieza a darse cuenta qué de lo que él sabe te va a ayudar a ti que puedas formular mejor las preguntas y esa es la parte de la de muchas disciplinas ahora yo quisiera enfatizar porque a veces se me hace que quizás cueste nada más lenguaje pero está bien que quede claro un estudio a mi parecer multidisciplinario es un estudio que para que se pueda llevar a cabo invocas a muchas disciplinas por ejemplo puede haber un líder de esto y le pregunta hazme el cálculo estadístico de esto hazme las mediciones desde el otro así y a distintas personas me lo traes y yo voy a armar mi investigación en lo que sería interdisciplina o trasdisciplina es que se involucran todos en armar la investigación y lo que tienes que hacer es saber eso que dije qué es lo que el otro quiere qué le interesa por qué por qué no debes de tomar tal consideración sino tal otra porque tiene una reproducción biológica el otro te puede decir no, este tipo de cosas no me interesa lo que me interesa es cómo se sincronizan este el pH con el calcio por tal tal cosa ¿no? este trabajo sí es transdisciplinario es cuestión de idiomas pero pues a veces se me hace que debería ser un esfuerzo diferenciar las dos cosas entonces aquí nada más es una un ejemplo concreto de lo que les estaba diciendo estas tablas son las tablas que nos toma muchísimo tiempo hay muchas maneras de construir las tablas esta es la esta está directamente basada en el conocimiento directo biológico experimentar o de la fenomenología hay muchas otras Elena o varios ejemplos de otras maneras hacer esto esto es un ejemplo en el que lo que tienen aquí es la condición inicial de todos los participantes de ese circuito y lo que están viendo es que aquí cuando se pone verde es que se entró la espera y lo que están viendo es que aquí hay un proceso como de encendido como la marcha de un coche tienes que poner un rato y después de eso ya empieza a ocitar todo lo demás aquí es el tiempo aquí es el espacio 16 es el que este de aquí este corresponde al calcio el que nos interesa está apagado o sea por eso tarda un rato el pirillero la espera luego empieza a actuar pasa un transitorio y luego entra una cosa periódica rojo, amarillo, amarillo negro, rojo, amarillo amarillo, negro es de periodo 4 y esto es en un tiempo discreto y en una representación de estados discretos este es un software que nos ha sido muy útil porque pueden ustedes quitar algún elemento y entonces ven pues que tal se me ocurre bloquear del canal que pasa pues lo quitan se modifican todas las reglas como si no estuviera presente y ven que pasó bueno no me lo esperaba pero oye modifícame estos 4 porque a lo mejor cuando están los 4 viene algo y lo puedes hacer aquí lo puedes ver y este fue un software que que lo lo hizo este Maximilio y luego lo que tienen aquí es una configuración y la configuración que tienen acá es que el primer elemento que tenían ahí es PEDACT está prendido está prendido el cancho aquí está apagado entonces todo el sistema es esta raya de acá lo que ustedes quieren ver es como evolucionan los estados del sistema entonces van cambiando con el tiempo con el dibujito que les enseñe pero aquí llega un momento en que después para la quinta iteración de esta se regresó a este entonces todo el sistema globalmente tiene un periodo 4 en este caso este es el caso del calcio el calcio tiene 4 pero aquí por ejemplo el sistema tiene otro periodo bueno tiene periodo 4 pero con elementos que no pertenecen a este pero el calcio vuelve a hacer lo mismo entonces el calcio en todos estos vuelve a hacer lo mismo cada uno de estas cosas de aquí los elementos que caen dentro de este es la cuenca de atracción entonces aquí tienen que hay 4 atractores que están existiendo en los 4 atractores el calcio hace lo mismo pero todo el sistema tiene un comportamiento diverso y aquí hay un conjunto de elementos de las condiciones iniciales en las que les da otra cosa que es un periodo 8 entonces aquí tienen eso si tiene mucha estabilidad en distintos tiempos cuando yo me refería a lo de los transitorios es que en vez de tener dos de estos tienen 500 o algo así entonces eso se pudo estudiar estos son los arbolitos que están diciendo si yo tengo esta condición inicial me voy moviendo así, así, así así, así es el transitorio esa es la cuenca y eventualmente quedo acá y es el periodo 4 cada una de las cuencas es distinto y el problema el sistema es tal que pueden hacer todo es chico entonces pueden capturar todo no tienen que hacer una muestra estadística o algo así entonces basado en esto lo que estuvimos estudiando es este modelos que tenían que ver con drogas y con lo que les decía de los tiempos y entonces se vio que si se utiliza esta droga el periodo aumenta si se utiliza esta otra droga el periodo el primer pico aparece después si se tiene esta droga para que esta droga de aquí actúe y desorienta el nado tienen que participar tres canales no uno solo tres canales que se sabían que tenían que ver con esta droga pero tienen que participar los tres se sabía por otros experimentos de otros sistemas los tres tienen que actuar simultáneamente y con eso se recuperan todos estos son resultados experimentales este de aquí es que de repente hubo una discusión sobre cuál era el canal principal del cálcio en el flagelo lo cual es importante porque les estaba diciendo y entonces con nuestro con nuestro trabajo este se sugirió la presencia de un canal que no la gente no lo había trabajado o sea sabían que podía estar porque cuando revisan este la composición genética del canal por ahí están todos los componentes para el canal pero lo que no sabía es que si estaba presente y tampoco sabía si estaba presente si actuaba entonces nosotros por ejemplo para estudiar este de aquí lo que acabamos viendo era que para que todos se satisfacen para satisfacer el comportamiento que se observaba tenía uno que tener un canal que no se estaba tomando en cuenta con la característica de ese ID y esa característica está de este después hicieron los experimentos y lo encontraron otro grupo en Alemania y uno de los últimos trabajos es que diciendo ¿sabes qué? están los dos o tres canales pero este es el que es la rifa es el que está controlando todo que en el experimento no se puede determinar eso ahora les puse esto en verde todas estas cosas que están aquí son predicciones esto se hizo bloqueando distintos canales en sílico viendo que pasaba viendo que ocurrían estas cosas acá entonces se fue con el grupo experimental le dijeron pues si quiero yo bloquear el HVA ¿cómo lo hago? ah pues le pones tal tal compuesto y se hicieron los experimentos y esas cosas no se sabían y se pusieron y se se implementaron y tuvimos la suerte de tener el grupo experimental lo podía hacer luego 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 son tres o cuatro meses dos, tres, cuatro meses ¿no? se podía hacer y esto son cosas que así se sabían y que el modelo corrobora se presenta entonces estamos ante una situación poco usual que en tiempo corto se hacen predicciones muy puntuales y se pueden se pueden determinar cualquier cosa que afecte esta cosa de aquí de cómo como su comportamiento en el tiempo va a afectar la fertilización por lo que les había dicho al principio que eso es una cosa que está en la vagina entonces eso va a ser y esos son los artículos en los cuales se reportó esta cosa aquí hay un ejemplo si se quita este un canal de potasio que está haciendo o sea quitamos hay un canal que es un canal este estimulado por el calcio mismo que es dependiente de del de este del potencial entonces quitamos ese canal y a ver qué pasa nosotros lo quitamos aquí tenemos lo que está pasando aquí teníamos 21 aquí tenemos 20 faltan uno que se quitaron se ve que pasó aquí y el calcio que fue lo que le pasó pasó a un periodo 8 cuando tenía antes un periodo 4 pues aumentó la amplitud entonces hizo el experimento correspondiente a eso y este es el experimento con eso es la droga que se usó se llama la virotoxina entonces están viendo estos cómo están girando se aplicó esto y este este se prende este se apagó este todavía no se vuelve a prender y aquí ya se prende uno antes que el otro este antes que el otro si le van viendo van viendo que los tiempos si se aumentó el periodo y eso es algo que bueno se hace estadística y se ve que es algo confiable y aquí hay otro ejemplo pero pues ya es lo mismo es el tipo de corroboración aquí hay otra cosa aquí lo que estamos haciendo es que estamos diciendo pues no es un modelo pero lo que tiene son números si grafico los valores es este puntito este puntito este puntito este puntito este y toman los valores 0,1 o 0,1,2 como mucho pero aquí lo que se hace es que se promedia sobre muchísimas condiciones iniciales entonces se ve en promedio que es lo que está sucediendo entonces ya no estamos entre 0,1,2 si notamos son números que están entre 0,1,2 con un grano más fino y se grafican los puntos y se juntan y esto es una como que visión del efecto del comportamiento efectivo que se tiene en el sistema y este y eso se puede comparar con los experimentos se está tomando un promedio lo que pasa es que cuando están midiendo ustedes están midiendo sobre el flagelo y están midiendo el promedio de todo un entorno entonces son valores promedios y aquí empiezan a ver si hay periodo 1, periodo 2 y aquí por ejemplo lo que estuve viendo es que pasa si tengo el sistema ahora con este Catsper que estamos proponiendo y luego le quitamos el Catsper que le sucede y por quitar el Catsper las oscilaciones que eran las usuales se colapsaron hasta acá o sea se está viendo que el Catsper realmente se fluye ahora dejemos el Catsper puesto y quitemos nosotros los dos grandes candidatos los dos y quitan los grandes candidatos y se modifica muy poco eso hace pensar que este es el bueno ahora lo que hicimos es no quedarnos en el experimento sino que se hicieron 8 determinaciones experimentales para ver si es que estos o estos eran los que dominaban y en las 8 experimentales hay un modelo acá que es el que tiene nada más este y aquí lo que está diciendo es que el pH baja el experimento baja la fosfide esterasa baja baja este canal de potasio baja baja los periodos estos que se miden con la adición de esto sube sube nivel de calcio son 8 cosas que hay experimentalmente medidas y que solamente si es que consideramos el Catsper como el fundamental es que ocurre entonces predecimos eso eso costó mucho trabajo porque los grupos en biología no les gusta que los teóricos les digan algo que ellos todavía no han visto y entonces pero si se acabó publicando todo y esta entonces es este de hecho son resultados salió en el 2007 y lo que están viendo esta es la con la que quedamos y lo que voy a enseñarles ahorita es el estudio sobre esa ahora lo que les voy a poner ahorita es el tipo de cosas que nos gustan los físicos es la formación ¿no? y entonces les voy a hablar acerca de fases dinámicas algo que puede medir la criticalidad y la criticalidad entonces hay una cosa que se llama el mapeo de derrida y este mapeo de derrida lo que dicen es que si si ustedes tienen una configuración y agarran otra configuración en este espacio multidimensional de configuraciones usted tiene una configuración y agarra otra y veo a qué distancia están y la distancia es una distancia que se llama Hamming o sea cuántos elementos dentro de la serie de los elementos del estado cambiaron entonces me puedo ver los que están a una distancia de tres entonces agarro esta que está dando ese C3 hago evolucionar un paso al sistema y ahora veo cómo quedaron se acercaron o se alejaron y lo hago para todas las vecindades de distancia uno dos tres a todas y voy siguiendo ese comportamiento y entonces voy viendo si es que el mapeo bajo esas condiciones lo que está haciendo es ampliar o en promedio lo que está haciendo es comprimir pero nada más eso lo hago para ese punto que tomé como punto inicial y luego lo hago para todos los demás es el promedio del promedio entonces es una propiedad global del sistema y es una propiedad que no depende de una trayectoria sino de todo el sistema y a mí me gusta explicarla como que es un sistema tiene que ver más según yo si pienso como físico que si están en una situación que si tienen como una esponja si el sistema se está abriendo o si se está comprimiendo y entonces lo que están viendo es que dependiendo de los parámetros puede suceder que si estaban aquí en promedio a una distancia de un 40% de los elementos pues el cálculo nos dice que va a estar acá y entonces está aquí dos pasos al 38 o sea se juntaron y entonces esta cosa se determina y una vez que ven eso entonces pues ya puedo decir si yo empecé aquí tomo el valor que me dicen que se mide en la simulación voy a la diagonal porque esa es una forma de que este punto que estaba acá lo pase por acá y luego aquí veo que le sucedió y se hacen unas escaleritas que se usan muchos sistemas dinámicos y aquí lo que están viendo es que si yo empecé aquí con una perturbación fuerte la perturbación fuerte se va haciendo chiquita 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 y tiende a desaparecer pero fíjense que en este ejemplo que es el real desapareció desde aquí hasta acá se encimó o sea fue una pendiente de uno entonces este sistema cuando se presenta eso se dice que está en una situación marginal si esto hubiera estado más más para abajo aquí va y luego llega al cero si la curva roja estaría por arriba y se va la curación acá y aquí está en un caso marginal ese caso marginal pues han habido pláticas acá es como el orden el desorden el estado marginal entre caos y este y este y un comportamiento regular etcétera y entonces cuando se dice que tienes esto es una forma de decir que se está en una situación crítica aquí también hay que decir algo aquí estamos viendo fases dinámicas hay esta fase dinámica que es regular esta que es expansiva hay una que se queda pues en limbo no se queda de aquí ni allá hay una transición de aquí para acá eso no es una transición de fase termodinámica y hay mucha confusión la gente como que pasa el lenguaje de uno al otro y quiere aprender ahora existe un formalismo termodinámico de los sistemas dinámicos cuando se va uno a eso ya se pueden relacionar las dos cosas pero aquí es un cambio de un régimen dinámico a otro régimen dinámico y cuando ocurren estas cosas cuando mueven un parámetro eso le lleva a mis locaciones entonces aquí es un problema ya de sistemas dinámicos y es lo que salió de este problema aquí hay una negra que no la puedo dejar de decir esto que salió aquí lo encontramos cuando estábamos Max y yo lo encontró Max cuando estábamos juntos en Uruguay en una reunión y Max ha hecho mucho de esto para los problemas como los tuyos y en los problemas como los tuyos o los de otros con Pobreyes con Cauta y eso pues esta cosa aquí es que asintóticamente llega con el comprendiente uno y este se encimó todo esto de acá entonces la noche antes de que yo presentara mi plática me dice Max dame los datos y yo esto y no ponemos con el pero no pasa mayores nada más nos quedamos ahí en la euforia entonces aquí criticalidad que es eso es la coexistencia de la capacidad de ser robusto pero al mismo tiempo poder evolucionar ese estado marginal es un este un un compromiso entre estabilidad y flexibilidad esto es verbátimo esta es la frase que utilizó Kaufman en una reunión que estuvo aquí hace unos años cuando lo puso es la capacidad que te acuerdas al pasado y puedes actuar de una forma confiable hacia el futuro sin ser una cosa totalmente determinista para otros también es cuando se transmite la información y se transmite en forma óptima y aquí hay opiniones a favor y en contra y aquí este cuando se establece ese estado marginal lo que sucede es que las correlaciones que tiene el sistema aparecen a todas las escalas es uno de los sellos de la criticalidad entonces lo que está diciendo que todo lo que ocurre no es que pueda yo desechar lo rápido no vas a tomar lo lento o irse a lo grande la escalada chiqueja todas contribuyen todas son importantes entonces este puedes tú vivir con esas correlaciones a un costo energético mínimo pues eso también te pasa con la criticalidad y ahora aquí lo que se hizo fue que se dijo bueno tenemos el sistema y vamos a hacer un knockout ¿cómo se dice en español? eso es una pérdida de función de los distintos elementos en este caso los knockouts y ver qué pasa será que el sistema es robusto pero la palabra robustez es muy engañosa entonces decir que algo es robusto así no significa nada tienes que decir que es robusto ante qué perturbación y entonces aquí está siendo robusto ante una perturbación estructural no un cambio de condiciones iniciales y entonces lo que acabas de ver es que sí es robusto por más que le quiten cosas va cayendo se mantiene la criticalidad aquí ya no es desde acá es nada más hasta acá pero se mantiene todo platicar de esas cosas es de es muy importante en términos segurativos entonces y hay la idea de que la evolución de los sistemas ocurre en un punto crítico en un régimen crítico entonces de hecho esto del régimen crítico en biología pues lo que se está viendo es que se ha visto este tipo de comportamiento en problemas de genética trabajos de ustedes lo han encontrado en proteómica en metanomomica en el estilo nervioso en biología de desarrollo en biología en ecología en evolución en los nados colectivos y esa es la primera vez que se presenta o se reporta dentro de la organización esto no es una demostración de que así es pero como que lo hacen potenciar de hecho ya se me ponga a trabajar un poco la devolución y voy a ver si es que las piezas pueden encajar bien estoy diciendo el mecanismo del nado como ocurre de manera que llegue al huevo cuando llegue al huevo puede ocurrir la fertilización si no no puede ocurrir pero después se puede uno decir y cuando estoy cerca del huevo que ocurre y cuáles son los mecanismos como para que el desbomatozoide se inserte dentro del huevo toda otra serie de cosas y de eso luego también lo hablaremos un poco pero aquí simplemente no hay forma que yo pueda fertilizar si no llego a la vecindad del huevo entonces si no llego no lo utilice entonces esto es dentro del proceso global de fertilización uno de los componentes fundamentales entonces aquí está en lo de de hecho aquí encontramos algo que tiene que ver con teoría de redes tal cual no es una fertilización y es una forma de estudiar las redes en las que uno puede comparar el efecto de estudiar el 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 este paisaje del del atractor y también lo que puede uno hacer es ver cómo es el régimen de las transiciones y cómo son las correlaciones entonces algo les voy a hablar de esto y aquí hay toda una serie de palabras que son intercambiables no son intercambiables se utilizan pero cada una tiene su sentido lo que es estabilidad lo que es robustez lo que es que se ha degenerado lo que es que sea relevante que si implica control que si está en criticalidad todo ese tipo de cosas se pueden analizar en este problema y en muchos más de hecho ustedes están realizando mucho de eso bueno esos son los atractores los este los paisajes de atractores de el sistema cuando le quitan uno de los elementos y resulta que si quitan este lo de la ciclasa ciclasa el cíclico el cloro la estructura que tiene del paisaje no se lo define están en una clase de equivalencia no son idénticos pero son del mismo estilo entonces estos de aquí como que están siendo redundantes ahora puede ser que son redundantes o lo que sucede es que hay algo de una degeneración en la que hay otro que toma su lugar o cosas así eso ya se puede analizar y esos todos estos los podría yo quitar y sigue funcionando igual estos dos son distintos este no se parece a este pero entre esos dos son parecidos si quito este se ve así si quito este se ve así y es distinto a así este es único lo quito y da algo que no se parece a nada más y así se sigue entonces en esta lista las cosas que están repetidas son elementos que no son fundamentales y que yo podría quitar y que es una clave para decir si quieres reducir la red a donde te fijas que escoges como candidato y este se vio que todos estos iban juntos y eventualmente que de esos dos siempre puedes escoger uno de los dos y el análisis de lo que les dije no nada más es ver el dibujito tiene que ver con el estudio de los tiempos de las medidas de las cuencas porcentajes de los extractores toda la cosa de cómo se distribuyen los transitorios este todo esto atrás eventualmente llegan viendo cómo son los extractores el paisaje de los extractores llegan y dicen de estos 22 nodos quita estos 10 y eso te va a resolver el problema no son fundamentales entonces aquí viene una cosa que nos sorprendió hay otra forma de poder llegar a ese conjunto y entonces la forma que se hizo fue hacer un mapeo como el de Rida pero en una versión modificada en el de Rida decía toman dos puntos y van siguiendo como van aquí toma un punto aquí y lo comparas con un punto en un sistema que es una copia de este salvo que no tiene nuevos elementos ve cómo están y ve cómo van avanzando y ve cómo se separan y cómo se separan y a la hora que hacen eso entonces lo que ocurre esto de acá arriba es como si tuvieran en el otro las curvas acá arriba que aquí es la diferencia de los dos lados pero digamos te dice estos de aquí son los que en el otro dibujito les decía nos llevan a una expansión y son caóticos y estos de aquí se portan de una forma regular y están comprimiendo este expande este comprime este es caótico bueno si hay un elemento que cuando yo lo quito lo vuelve caótico no lo puedo quitar tiene que quedarse ahí y si hay uno que lo quita y no importó es redundante si se hace este cálculo y se compara con los atractores los resultados son básicamente los mismos hay pequeños cambios digamos si el porcentaje un 5% no coincide y se puede explicar por qué pero es otra forma de ver ante perturbaciones cómo se puede deducir la red y ya que hacen eso entonces la red que les queda es esta de aquí y si ven la red esta de aquí que va a ser el mapeo de derrida el mapeo de derrida viene aquí de hecho se sube un poquito pero vuelve a caer el mundo entonces ante estas perturbaciones ahora sí mucho más fuertes que la otra porque estamos viviendo en la otra comparando dos espacios de nuevo aparece esta propiedad ahora entre los estudiantes que están involucrados hay otro que estudió esto pero a la forma más ortodoxa agarras un un elemento de la red y ves cómo este este en el tiempo cómo va cambiando porque aparece algo de los de otros elementos de la red entonces se establecen ecuaciones diferenciales y se tienen un conjunto de ecuaciones diferenciales en el continuo con todas las técnicas propias de las ecuaciones diferenciales y entonces vas construyendo pedacito por pedacito si se sabe que entra la espera y entonces tiene que ver con la realidad ciclásica que es lo que está teniendo qué pasa en esta reacción impugas en literatura haces experimentos la tipificas como una reacción química y la escribes como una ecuación diferencial con sus coeficientes bueno qué es lo que sigue pues sigue este otro y así lo vas construyendo paso a paso y te paras cuando el resultado que tienes de lo que sería el calcio te da un comportamiento comparable bien comparado con el experimento y si dices eso dices esto es lo esencial voy construyendo entonces de lo que decía Elena de top bottom bottom top este es el bottom top el otro fue top bottom top lo redujiste este de abajo construís y te estacionaste aquí porque no necesitaste más y este es el tipo de ecuaciones que se tienen este es mucho más complicado ese tipo de comparaciones que se hacen y se llegó a esto el modelo reducido y el que se construyó son básicamente el mismo coincidieron los dos entonces estás a pensar que lo que estás haciendo va por el camino y le das le vas creyendo más a lo que estás haciendo esta parte de aquí es mejor en el sentido que como tiene tiempo continuo puedes comparar experimentalmente mejor estos son los casos que no coincidió algo pero bueno ahora desde mi punto de vista cuando estás trabajando en esos problemas como había dicho antes es el problema el que te pide el formalismo no estás casado con ninguno usas acá y hasta los mezclas y entonces una cosa que se ocurrió ¿por qué no hacemos un formalismo que es semicontinuo? y entonces lo que haces es que sustituyes el paso poliano de 0 a 1 1 a 0 3 por una ecuación diferencial y ahorita lo voy a enseñar tú vas a hablar de eso de sincronización dinámica extendida y mamíferos pero de esto hay mucho menos información en ese tipo y entonces aquí dices la variable en este sitio el tipo t la puedo diferenciar la estoy tomando como un continuo va a ser igual a lo que valía antes más lo que evolucionó ¿cómo es lo que evolucionó? evolucionó con la regla discreta que es lo que estoy metiendo acá el valor que va a dar eso con un coeficiente acá entonces aquí tengo información del sistema discreto pero tengo una ecuación diferencial que me da la información en el continuo y aquí parámetros importantes son la alfa que dice los tiempos característicos de este que está acá y estas cositas de aquí que es lo que estás usando en el continuo para decir si pasé de tal valor entonces le pongo uno si no llegué le pongo cero es un umbraje y ese es el que me está permitiendo pasar de uno al otro y si se hacen esto todos tienen aquí veintitantas o veinte ecuaciones diferenciales que están siendo acopladas y es un problema ahora de optimización como debo como debo de que valores deben tomar estas umbrales y las distintas este tiempos característicos para que una vez que hay ocho estándar se parezca a las mediciones ese fue el trabajo que estuvo haciendo Andrés Aldana como como tesis de maestría de del del posgrado de Limas y este proceso él se lo puede les puede explicar estuvo entretenido escucharle todas las cosas que no yo sabía ni sabía de que me estaba hablando pero al final de cuentas es tan bueno que algún saborcito ya se le quedó uno y y encontró que este comparó este algoritmos genéticos con esta o con este tipo de optimización y este como que pareció que era más mejor y aquí hay un ejemplo de las cosas este es el calcio y lo azul es lo que encontró él a la hora de optimizar esos parámetros ahora no hay coincidencia cuando cuando están este comparando otros elementos y es un trabajo que tiene que ser refinado más adelante pero no sé si lo voy a hacer Andrés porque lo que está haciendo ahorita está tan fascinante que quién sabe si se regresa esto y ahora viene la parte de la adaptación y entonces aquí este es el lugar del sex drugs y rock and roll es que se quejó este Enrique ya pudiera dar el seminario por mí lo ha escuchado tantas veces y en la primera pantalla había una cosa que decía sexo, drogas y rock and roll y es sexo pues la facultación drogas porque están en las cestas y drogas porque están nadando y eso hay historias legendarias sobre eso pero bueno pero aquí esta es la nueva tu quimio o natuquimio dale esta cuestión estos son resultados de ahorita les había dicho que el purpuratus no tenía quimiotaxis y el pictus si la tenía al principio les enseñé un comportamiento y otro pues resulta que si tienen los dos quimiotaxis pero para que haya quimiotaxis lo que tiene que pasar es que el gradiente de la concentración de el quimiotractante o sea el que viene del huevo puede ser más o menos este empinado entonces la derivada de ese gradiente es la fuerza que va a estar actuando entonces tiene un problema con un gradiente que se difunde tipo pasa en difusión pero pasa en picado y entonces ¿cómo se va difundiendo? ¿y qué tan fuerte es el gradiente que está encontrándose? ¿y qué tan cerca tengo que estar para que ya me esté afectando? y lo que ¿ah? no sé cuál es son reales esos son reales y hay con variaciones de concentraciones y todo esa es la que me gustó más y esto es pues de 2017-2018 entonces lo que antes se decía que no te podías acercar dicen no si estás tú creas los gradientes y lo creas y empiezas a ver que si es muy empinado y estás muy cerca sí puede haberla y es lo que les enseñé ahí de hecho lo que vieron ahí es que estos los espermatos se localizaron unos y vieron la trayectoria de este y la trayectoria de este y ven algunos dan vueltas y van al centro este da vueltas va al centro este da vueltas y como que no sabe muy bien qué onda y este de plano no le interesa pero sí hay quimiotaxis pero muy cerquita entonces eso como que a veces nos hace pensar cómo debemos de modelar esto y eso nos llevó a suciar ya es mecánica son fluidos pero es mecánica y lo que empiezan a ver es cómo son cómo pueden describir ustedes la trayectoria montándose en un espumatozoide y para eso este es el tipo de formalismo que conviene y luego aquí se está usando esta cosa de aquí que es la que les dije que se los iba a enseñar aquí lo que están teniendo es la derivada la roja es la derivada de la señal de calcio y lo morado es los cambios de curvatura y 20 encima y entonces eso está esto esto se lo juntan a esto y entonces ahora tienen un problema que bueno es mejor sin el micrófono yo estoy nadando nado así porque este mi motor interno tiene asimetrías es uno de los que pero entre los difuntivos hay asimetrías hay partes más pegadas que otras y cuando se liberan se liberan distinto entonces este se modifica este giro ¿no? entonces yo voy llegando acá y empiezo a censar un paisaje un potencial que viene de la difusión de la distribución de la espera entonces aquí está muy débil y aquí está más fuerte entonces yo nado y puedo nadar hacia un aumento de esa concentración pero como doy vueltas yo me pongo tangente a las curvas del nivel y luego me alejo pero sigo recibiendo un señal y luego doy estas vueltas y regreso entonces todo eso entonces tengo un problema de osciladores hay un oscilador interno que es el bioquímico que me está diciendo cómo está cambiando mi calcio ese oscilador bioquímico se modifica porque le está llegando el esperact el esperact entonces hace que nade pero a la hora de nadar por el oscilador por el oscilador bioquímico cambia su forma de nado entonces descubre qué pasa con el esperact de otra forma pero como descubre de otra forma cambia su forma de oscilar son dos están totalmente relacionados entonces se hicieron modelitos de eso y entonces aquí este bueno aquí había parámetros que tienen que ver con las frecuencias naturales por separado del nado y del calcio y este y otros parámetros que aparecen ahí y entonces a la hora de jugar con esto se vio que se pudo encontrar trayectorias que eran de ese estilo las que les enseñó ahorita eran las del purpuratos pegadito pero si les enseñó otras más tradicionales se ven así entonces analizamos qué pasa cuando María hace los parámetros hacia sal y enseñamos tenemos cientos de estos y nos sentamos con Adán que ha hecho miles de observaciones y nos dijo pone palomita al que te gusta palomita al que no te gusta y los que están azul son los que dice que él ha observado eso y a la hora de ver que está observado entonces por ejemplo una cosa de aquí lo que acaba sucediendo es que un factor importantísimo es que las frecuencias naturales del oscilador bioquímico y la del nado natural no perturbado tiene que ser muy convenciorables cerca de un cociente y cuando tienen esto tienen quimiotaxis cuando empiezan a ver ustedes cosas así como relaciones entre frecuencias empiezan a pensar en sincronización y una de las cosas que se tiene es que estamos ante un proceso de sincronización suigenes muy interesante pero aquí vino una contribución este interesante de hecho Hernán Larralde nos ayudó a tener esto bien desarrollado y luego hicieron simulaciones pero después de eso pues se preguntaron bueno y que tanto se necesita la quimiotaxis entonces pusieron un arreglo espermatozoides los huevos que estaban por acá estos pueden fructar y moverse un poco estos están sujetos a ruido que tanto ruido que concentración tienen estos échalo a andar y a la hora échalo a andar dependiendo de esos parámetros les digo sucede que si hay una probabilidad no despreciable de que si lleguen o sea en cierta cantidad nada más llegan por estar explorando esto y la forma de explorarlos como caminata aleatoria como caminata aleatoria persistente pero sin nada de quimiotaxis y a mi me encantó cuando vi eso eso me lo enseñaron hace 3 semanas pues me encantó porque eso es lo que le pasa al purpuratus anda por allá explora como puede pero algunos de ellos si se le acercan y ya cuando están cerca digamos la vecindad donde ya va a haber posibilidad de alta fecundación si está controlada o quimiotaxis a corto rango entonces es la mezcla de las dos cosas el tipo de exploración que ellos dicen con esto y eso lo estamos trabajando es una cosa que queremos resolver la mayoría de las flores la mayor cantidad de espacio para un poquito llegan las abejas estas o una vecindad de ese punto de ese punto muy específico si es eso lo interesante es que la forma que lo está recorriendo le pusimos nombre y apellido caminata este este random y le pusiste los números que puedes comparar con cosas que se hacen experimentalmente para que ocurra eso entonces si si es eso ahora una que no se trabaja aquí que es la este la herbácea puntulata no esa la competencia trabaja con esa esa la quimiotaxis empieza desde lejísimos ¿te acuerdas? eran como como centímetros o algo así este no son 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 dos dos centímetros a dos centímetros ya los ya los registró son y que la estrategia de una cosa y otra tiene mucho que ver con el entorno y con el tipo de hecho entonces si esta forma yo creo que es la que se pregunta todo y luego pues cuando yo he estudiado sistemas dinámicos una cosa es estudiar como un sistema dinámico cambia en el tiempo pero un grado de complejidad aumenta cuando ven espacio y tiempo entonces esos son los sistemas de la energía extendidos y se aumenta mucho la complejidad de hecho ahí también hay circunstancias que ahorita no voy a entrar en las cuales transitas transitorios también cuando consumirán los sistemas entonces una cosa que digo bueno y que tal si esto no es totalmente homogéneo que tal si hay como modulitos que están trabajando por acá cada uno como les expliqué pero luego se conectan y se conectan como se conectan por difusión del calcio que está ahí metido y por difusión de los segundos mensajeros que pueden moverse ahí y resuelvan este problema de acá ahora hay miles de receptores y todo pero el módulo lo que tiene que tener no son los receptores y ya sino todo todo el conjunto de bichos que están entreviviendo para que funcione entonces de pasar de miles pasan a cientos incluso cuando ya se las cosas muy bien pueden ser hasta casi decenas entonces ¿cómo sería un modelo de esto? y un modelo de esto sería algo de ese estilo aunque aquí está el acoplamiento estos son mapeos acoplados o autómatas acoplados y lo que se puede ver es que dependiendo cómo es el acoplamiento las propiedades de los tiempos van cambiando mucho y aquí está otra cosa también de eso ahora el punto importante es si me quiero poner a estudiar cómo cambia a lo largo de mi flagelo pues quiero me gustaría que hubiera un experimento que me pudiera determinar esa heterogeneidad entonces esto se ha pensado desde hace 6 años bueno ahorita está en la posición de poder medir la heterogeneidad en el cerebro y entonces ya tiene sentido esto y aquí ya lo de los mamíferos pues el problema es otro acá este primera cosa cuando hay la eyaculación el espermatozoide que sale no puede fertilizar no está no es capaz de poder fertilizar en el erizo de mar ya tiene todo lo que se necesita y órale pero aquí no puede entonces tiene que pasar por un proceso en que se capacita para poder fertilizar y ese proceso es el proceso de capacitación y ese proceso está ocurriendo desde que entra aquí cuando va por el tracto femenino por todas las partes y un montón de cosas van pasando ahí hasta que por fin ya es capaz de poder fertilizar entre otras cosas que sucede ahora este es un problema más complicado porque la primera cosa es que el ambiente en el que se encuentra es un ambiente con muchas características de composición química gradientes y cosas así y los elementos que lo están promoviendo lo están excitando el input de fuera no es el espermato y ya son como unos 10 cosas que están apareciendo ahí son 10 cosas que están influyendo cómo va a ser su comportamiento de las redes de señalización internas esa es una complicación otra composición eso en el tiempo va a ir cambiando es otra complicación luego la la otra complicación es que los tiempos característicos de que hubo en las redes que salen aquí ahora sí son bien distintos entonces hay tiempos de rápidos lentos etc y luego hay procesos que son de distinta naturaleza hay unos procesos iónicos hay procesos de fosorilación hay procesos que están asociados con cuestiones metabólicas entonces ya se va diferenciando el sistema y lo que acaba de suceder es que ya no puede trabajar uno con una sola red sino que se necesitan varias redes y es un problema que le llaman ahora redes multitapa entonces ya tiene uno que trabajar con eso y eso es un grado más de contagidad pero lo está pidiendo la sincronía no existe aquí es así precisamente hay tiempos diferenciados y es así en el ejemplo anterior todo se trabajó sincrono y los árbitros decían pero por qué no metes la sincronía estaba dando tan buenos resultados que realmente parecía que si hay una sincronía es mínima por otro lado los cálculos que hizo Andrés cuando él ponía los tiempos este de relajamiento de cada uno de los nodos pues a la hora de optimizarlo eran parecidos no había trincos muy grandes se agrupaban en dos grupitos pero no era una cosa extraordinariamente rápida muy lenta pero aquí sí se sabe que son cosas distintas entonces aquí hay muchos procesos aquí es cuando se mete acá luego por aquí y hay un momento en que se empieza a como que estacionar aquí en un tejido por acá y este para poder salir de acá tiene que aumentar su actividad de una forma violenta y este proceso que está aquí se llama hiperactivación entonces hay cuestiones de hiperactivación y luego cuando entra aquí no nada más entra aquí sino que se da una reacción que se llama la reacción acrosomal que es el doctorado de Andrés y que tiene un alto grado de complejidad y también hay que tomar y hay redes aquí fascinantes pero complicadas y hay detallitos en la biología hay tantos detalles que uno pensaría que son superfluos y no tienen su razón de ser y están ahí y que bueno que trabajaste con el biólogo porque te los hizo ver ¿no? entonces este este es el recaso normal la hiperactivación aquí hay quimotaxis acá hay otro dibujito que se habla que el uso de termotaxis se habla de reotaxis también un fluido y todo eso tiene que tomarse en cuenta y se ha avanzado bastante y tenemos redes que son pues mucho más complejas que las que les enseñamos pero eso claro es trabajo que está en proceso hay conclusiones parciales y entonces no se las va a presentar aquí hay una cosa de que son muy hay diferencias fuertes entre los mamíferos y los marinos este pero no nada más eso entre el ratón y el humano hay diferencias entonces y los datos que tomas a veces vienen de ratón a veces viene de humano la estructura que tiene el flagelo conserva el 9-2 pero tiene toda otra serie de cosas que no son más estructuras también eso interviene esto es lo de la reacción acosomal entonces aquí pues este en la estructura no creo que hay como una bolsita y esto es lo que es el acosoma y eventualmente esto se tiene que que fundir se abre se funde con la membrana de esta y salen estos este globulitos si quiere una explicación buena de esta pregúselo a Andrés pero por ahí van bueno y estos son los que luego van a hacerlo durante venir a preparar para la fundación y esos son los ejemplos aquí tienen las membranas aquí está una membrana externa de la bolsa esta la membrana celular propia empiezan a haber oscilaciones viene aquí y entonces aquí hay un proceso de formación de vesículas y como ocurren esas y eso es una más cosa platicando con Daniel que ha estado trabajando que cosas podemos pensar aquí hay capacitación hay hiperactivación reacción acosomal los estímulos externos son múltiples hay asincronía se necesitan multicapas hay una organización espaciotemporal a lo largo del proceso y luego los mecanismos para poderlo guiar son distinta naturaleza en el otro nos fijamos en quimiotaxis pero aquí hay reotaxis aquí termotaxis quimiotaxis intervienen procesos metabólicos el ambiente es importante y cambia con el tiempo y la estructura es más más compleja entonces ya las conclusiones lo que les he mostrado es que el análisis de redes te provee un entendimiento de la electrofisiología y te aclaran relaciones entre los distintos componentes se puede ver por ejemplo la acción de drogas que tienen que es que dependen de varios componentes luego el estudio teórico le dice que Katsberg es el canal principal y eso todavía no está aclarado y aquí quizás hay una cosa muy interesante a la hora de hacer las comparaciones a veces más es menos por ejemplo una vez mandamos arbitrar algo y nos dice si tomas este se corta así asado si tomas este otro que es más complicado que el otro porque tomó dos términos de consideración y empeoró entonces le dice oye pues ¿cómo que empeoró? pues tienes el anterior agregaste este otro pero no es que se interfieren y uno empieza a fastidiar al otro y no está claro cómo se encuentra eso en el estudio de las ecuaciones diferenciales que está haciendo Daniel se habla también de esos dos canales y se ve que se puede encontrar algo bastante bueno con cualquiera de los dos pero uno de ellos es biológicamente más aceptable lo que se está encontrando de nuevo es que si juntas a los dos se molesta mucho no funciona bien entonces la idea es que existen los dos pero uno tiene un un papel secundario y está en mucho menos concentración y es un efecto de de sintonía fina lo que se está ocurriendo este bueno todo esto tiene que ver con cuestiones de 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 fertilidad fertilidad si ustedes en nada este o el comportamiento del espermatozoide lo hacen de manera de que actúen en una forma más eficiente más robusta etcétera pues están aumentando las posibilidades de fertilización pero por otro lado pueden hacerle cambios tales que a la hora de gestión de la fertilización se desorienta y no fertiliza entonces puede esto llevado más adelante con mucho más de farmacología etcétera mucha de la cual se está desarrollando en el instituto de biotecnología por otros colegas este es el es el camino para poder elaborar un anticonceptivo masculino entonces son las cosas importantes cuando yo les puse bueno luego los colectos luego este esta es la parte de de los atractores que nos importan todo eso y que por estudiar propiedades globales de una dinámica pueden encontrar formas de reducir en la red este esta cuestión de los tiempos importantes y hay la discusión de que la sincronización es fundamental y luego esto de la dinámica extendida lo que sucede con la dinámica extendida y eso no lo enfatice y quizás es bueno aclararlo les hablé de todas las cosas difusivas entonces es un sistema acoplado un acoplamiento a cortas distancias por un proceso de difusión pero está acoplado eléctricamente o sea hay un potencial de membrana ahí y muchas cosas son dependientes de eso bueno en otras palabras tienen un problema en que existe acoplamiento de rango pequeño con acoplamiento de rango pequeño y esos son los problemas más interesantes que dinámica cuando tienen que jugar con los dos tipos de acoplamiento y tenemos algunas propuestas de cómo jugar con ellos pero digamos muchos de los sistemas dinámicos es mucho de la física estadística se ha trabajado con lo que le llaman long range interactions lo que ocurre es completamente distinto pero si quieres long range con el short range entonces todavía más entonces es una cosa muy interesante y en el último seminario que dio Andrés estaba diciendo ya ni sabe que me lo pedico que parte de lo que entra del calcio y lo que está entretenido el calcio vuelve a ser muy importante aparte de otras cosas que lo hacen que mucha de la información que viene del calcio viene desde el flagelo y tiene que ser transportada desde el flagelo al núcleo a la cabeza del suelo y entonces el problema este extendido adquiere más importancia porque está diciendo cómo puede haber esa señal que le está llegando y es un calcio de la mente extendida la otra razón de tener el calcio de la mente extendida era que fisiológicamente cómo podemos entender que dos bichos que son tan parecidos uno presenta quimiotaxis y el otro no y una de las ideas que existe es que la densidad de los receptores es distinta es el triple de uno con respecto del otro si la densidad es distinta con acoplas la distancia de acoplamiento va a ser más chica como si fuera un coeficiente de difusión distinto cuando están más cerca puede ser que se dé un comportamiento global sincronizado con tiempos característicos distintos de los tiempos típicos de los componentes y quizás ese comportamiento global sincronizado el que va funciona mejor en todo este por un de la danza de los tiempos pues esa era otra motivación de eso y luego aquí pues se quiere estudiar la sincronía bueno sé que hacer más trabajo sobre esto este ah la parte estocástica muchas de las cosas que les dije si meten consideraciones estocásticas funciona mejor y eso está en proceso y luego las tres dimensiones en Cuernavaca en el 2008 fue el primer experimento que se pudo hacer de la medición en tres dimensiones midiendo las variaciones de concentraciones de calcio eso fue en 2008 ahorita ya tienen pues mucho más elaboradas y luego este bueno ya lo dije entonces estos nomás son dos transparencias que les acabo este cosas que aparecen en los temas complejos pues hay normalidad retroalimentación multifactorialidad heterogeneidad jerarquías temporales espaciales procesos de adaptación comportamientos emergentes y hay la lista más grande acabo de escribir un artículo en el que se demuestra que este problema tiene todo esto y donde aparece entonces si si para y por otro lado la conclusión a la que llegué en ese escrito era que definir la complejidad no es importante lo importante es percibir y de hecho nosotros podemos percibir la complejidad sin estar entrando en detalles se percibe se tiene se ve se siente la complejidad de la presencia entonces este yo creo que esa es la guía que nos debe llevar para el estudio de esto y no matarnos a decir se te olvidó mencionar tal y tal detalle y luego esto pues lo dejé aquí ahorita porque eso resuena como tú dijiste las variables pueden ser discretas continuas los parámetros pueden ser fijos dependientes del tiempo o estado dependientes se modifiquen con el tiempo y aquí es una frase que se me hace importantísima es la retroalimentación es esa la que la toda se enriquece las interacciones de corto largo alcance locales globales lineales y no lineales eso parece que es una suma de tu práctica que lo estoy conmigo yo creo que la transparencia 7 dijo esta la 8 dijo la 16 aquella este correlaciones fuertes débiles de corto largo alcance y lo más importante es que parece que se presentan a todas escalas las dinámicas deterministas regulares caóticas sujetas a ruido conste que ya estaba puesto no lo puse estocásticas híbridas de las dos cosas estables inestables marginales asintóticas y ahorita quise hacer las relaciones transitorias y los sistemas son homogéneos heterogéneos en el espacio y en el tiempo son de las consideraciones importantes esa es la lista de trabajos que se han estado sacando en que hay biología de sistemas metidos yo creo que es fácil decir que multipliquen esto por no sé 5 o 10 y son los artículos publicales el trabajo de 20 años hay metido y muy muy activo con eso termine gracias aplausos